Vamos a empezar a leer primero en Filipenses, el capítulo 3, y luego seguiremos leyendo nuestro texto en Primera de Crónicas, el capítulo 4. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, primera de crónicas, capítulo 4, el versículo 9. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y embocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, o si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le ortogó Dios lo que pidió. Sabemos que el Señor bendicirá estos dos pasajes de su palabra en cada uno de nuestros corazones. En la Biblia hebrea, los dos libros de crónicas son uno. El título que lleva la Biblia en hebreo, esos dos libros en hebreo, literalmente es Palabras de Díaz. Palabras de Díaz. Aquí tenemos una indicación, entonces, en cuanto al contenido, tanto de primero como de segundo, de crónicas. Tiene que ver con palabras, pero no cualquier palabra, sino que tiene que ver con palabras, por supuesto que son inspiradas por el Espíritu Santo. Pero palabras que nos dan detalles, que nos dan información, concretamente, en cuanto a la historia del antiguo pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Palabras de Díaz, y aquí nos está enfocando el contexto en cuanto a un periodo de que tiene que ver estas palabras. Y no es un periodo corto, sino todo lo contrario. Si vayas a la primera palabra que encontramos en primero de crónicas, veréis que es la palabra Adán. Y luego, pues, ahí viene toda la genealogía que sigue. En otras palabras, empieza enfocando esta historia de crónicas al principio del tiempo. Si vamos al último libro de segundo de crónicas, veremos que estamos en el periodo justamente después de la cautividad en Babilonia. O sea, estamos tratando un periodo de tiempo desde el mismo Edén hasta prácticamente la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Todo esto está aquí recogido dentro de los dos libros de crónicas. Una de las características de ambos libros son las biografías que el Espíritu Santo mismo ha grabado aquí entre un sinnúmero de nombres. Y la verdad es que hay muy pocos creyentes que toman el tiempo, la molestia, de pasar estos capítulos donde no hay más que nombres y muchos de ellos muy difíciles de pronunciar. Por eso, realmente, tanto primero como segundo de crónicos, llega a ser casi los libros más desconocidos en toda la palabra del Señor. Este, hermanos, es triste. Porque si tenemos en cuenta aquel principio, aquella afirmación de Pablo a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, útil. Y tú me preguntas, ¿qué utilidad pueden tener estas listas de nombres, estas genealogías? Muchísimas. Son fundamentales porque son estas listas de nombres, estas genealogías que dan veracidad a que Jesús de Nazaret es el auténtico y el verdadero Mesías. Entonces, debemos prestar atención incluso a estos capítulos que para nada nos llaman la atención precisamente porque están aquí todos estos nombres. Y el Espíritu Santo prometa que seremos grandemente premiados. Yo creo que tenemos aquí delante de nosotros un ejemplo para afirmar lo que estoy enfatizando en esta mañana. Porque si no hubiéramos buscado entre todos estos nombres, no habríamos llegado a conocer a Javis. Entonces, el Espíritu Santo, en medio de este sinnúmero de nombres, habla aquí y extiende un poquito con respecto a quién es este hombre y le tiene allí precisamente para nuestra enseñanza. Me pregunto cuántos entre nosotros en esta mañana hubiera conocido o conociera la existencia de Javis antes de empezar esta serie de predicaciones. Pues espero que no sea así ahora, ya que hemos pasado algunos domingos meditando en ellos. Hasta ahora hemos visto algo en este pasaje, y digo algo porque todavía hay algo que ver, pero hemos visto algo de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos para nuestra propia edificación espiritual. Aquí también quiero volver a repetir, hoy es el día de la repetición, pero quiero insistir de que para mí lo que está enfocado en este pasaje no es la oración en sí con respecto a Javis, aunque eso es lo que normalmente se trata cuando vienen aquí a estos pasajes, sino, y quiero que ya, espero que ya está confirmado con todo lo que me he estudiado, de lo que realmente está enfocado aquí es la alta espiritualidad que encontramos aquí como un desafío para cada uno de nosotros. Y es precisamente por esto que hemos empezado nuestro estudio de este pasaje enfocando el modelo que tenemos aquí en este hombre para una ilustre espiritualidad. Ahora, ya que tenemos establecido eso, ya que en esto ya no hay más que decir, ahora vamos a notar el medio que el Espíritu Santo enfoca aquí para conseguir esta ilustre espiritualidad. El medio claramente enfocado es la oración. Si leáis cuidadosamente este capítulo, o este versículo 10, donde está enfocando la oración de Javis, yo creo que hay algo aquí que nos llama la atención con respecto a esta oración. A ver si lo podéis encontrar. Vamos a leerlo, versículo 10. O si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares de mal. ¿Os dais cuenta lo que falta en esta oración? O lo que hay en esta oración, solo hay peticiones, nada más. Solo hay peticiones. Pero nosotros sabemos, en el contexto de la Escritura, que la verdadera oración, la oración bíblica, consiste de otras características, incluso características muchísimo más importantes. Podemos ver los ejemplos que hay en la Escritura, el mejor, el modelo, es el Padre Nuestro. Y veremos que lo fundamental de la oración es la adoración a Dios. O sea que es posible de que una oración puede estar sin ninguna petición y ser bíblica. Pero una oración que consiste solo y exclusivamente de peticiones, ni siquiera es o debe ser considerado como una verdadera oración. ¿Esto quiere decir, entonces, que la oración de Jabez no es, después de tanto hablar de la oración de Jabez, ni siquiera es una adoración bíblica? Por supuesto que no. Y para entenderlo es fundamental mantenerlo en el contexto de lo que ya hemos establecido con respecto a este hombre. ¿Por qué hemos establecido? De que su nobleza, enfatizado en la frase más ilustre, es la espiritualidad. Y el hecho que el Espíritu Santo le describe de esta manera es porque lo es, y quiero insistir en eso, no es su madre, no son algunos de sus hermanos, no es el escritor Esdras, que se supone que escribe estos dos libros de crónicas, es el Espíritu Santo que da esta descripción en cuanto al corazón de este hombre Jabez. Hermanos, es imposible ser espirituales y no tener un corazón devocional. Un corazón que es caracterizada por la verdadera adoración del Dios Todopoderoso. Por otro lado, hay que tener en cuenta que lo que tenemos aquí es simplemente un resumen, nada más, un resumen de la devoción del corazón de este hombre. Así que es en este contexto que Jabez presenta sus peticiones, una tras otra, delante del Señor. En esta mañana, con la ayuda del Señor, queremos enfocar la primera de estas peticiones. ¿De qué se trata? Jabez pedía progresión espiritual. La razón por la cual Jabez decía la bendición del Señor es para que su territorio fuese ensanchada. Y seguramente os habéis fijado que he usado la palabra pedía en vez de pidió. ¿Por qué? Porque quiero insistir que lo que está enfocado aquí no es un instante en la vida de este hombre, no es una sola oración, sino lo que está enfocado aquí cobre toda la vida. Es su oración sin cesar, si lo podríamos expresar de esta manera. ¿Qué pide? Pide que su territorio sea ensanchado. Por lo que establecimos antes, está claro, que no se trata de cosas o posesiones materiales, sino que fundamentalmente se trata de cosas espirituales, de cosas eternas. Como vimos, Jabez probablemente era escriba de profesión, lo cual indica que su trabajo principalmente era espiritual. Así que cuando él pide que su territorio sea ensanchada, no está pensando en un terreno, en lo que él posee materialmente, sino está pensando en lo que es su vocación. Está pensando en lo que es su trabajo, que es escriba, que es hacer copias de la palabra del Señor. Allí es donde este hombre quiere progresar en su conocimiento para poder ser cada vez más útil con respecto a lo que es su trabajo. Yo no quiero sugerir con esto de que por el hecho de que uno no está, digamos, en el ministerio, no puede entonces pedir que su territorio sea enchanchado. Eso sería un gran error, porque al fin y al cabo, cada creyente tiene una vocación de parte de Dios, por lo tanto, esta vocación, enfocando el trabajo que sea, es sumamente espiritual. Mi trabajo en este momento, la predicación de la palabra, no es más espiritual que el trabajo donde tú vas a acudir mañana dando gracias a Dios en este día, que tiene precisamente este trabajo. Sino tú vas a este sitio, a este trabajo espiritual, porque el Señor es tu dueño, es el que te ha dado precisamente este trabajo. Y entonces, en ese sentido, tú tienes enfocado tu trabajo, tu vocación de esta manera, para venir delante del Señor como sabes aquí, porque, insisto, no es un momento, es su vida. Él todos los días seguramente está pidiendo de esta manera progresar espiritualmente con respecto a su trabajo. Esa es la petición de tu corazón en este lugar donde el Señor te ha puesto para que tú puedas ser enchanchado espiritualmente con más conocimiento del Señor, con el propósito de ser más útil, sirviendo al Señor en este lugar donde tú estás. Entonces, con respecto a la obra en que Jabez estaba involucrado, él anhela recibir aún más la bendición del Señor. No quiere decir con esto que él no había recibido bendición hasta este momento. Todo lo contrario, porque si lo que hemos afirmado con respecto a la palabra más ilustre tiene que ver con su espiritualidad, y lo tiene, ahí es la evidencia de que este hombre ha sido enormemente bendecido por el Señor. Pero fijaos en su actitud, consciente de tantas bendiciones que había recibido, ¿cuál es su actitud? Ah, pues mira, estoy muy privilegiado, el Señor me ha bendecido tanto, incluso pues más que mis hermanos. Pues ahora ya no tengo que preocuparme tanto, ya puedo tomar un descanso, ya puedo incluso esperar que el Señor bendiga a mis hermanos para que estemos más bien e iguales. No es su actitud. Él había recibido muchas bendiciones, y parece ser que más bendiciones que recibe, más bendiciones desea. Entonces, hermanos, vemos aquí la importancia de lo que es el trabajo, de enfocar nuestro trabajo precisamente en este sentido. Aquí es donde nosotros debemos pedir, y debemos pedir mucho, muchísimo, y debemos pedir siempre, pedir al Señor que ensanchara nuestro conocimiento de Cristo, nuestro Salvador. Porque, hermanos, al fin y al cabo, hasta que conozcamos a Cristo, somos completamente ignorantes. Podemos tener todo lo demás, títulos, educación, méritos, y tantas cosas más, pero si no conocemos a Cristo, somos ignorantes. ¿Te das cuenta, tú, hombre y mujer, entre nosotros en esta mañana, todavía no rendido a Cristo, no tienes a Cristo como a tu Salvador? ¿Cristo no gobierna en tu vida? La Biblia te describe como un ignorante. Y lo hace en este contexto, en Romanos 1, versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, hablando de lo que era al principio, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envenecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto, en esencia, es la ignorancia. No que uno no sabe leer, uno no sabe escribir, uno no sabe un montón de cosas. La ignorancia, según este versículo, es no conocer a Dios. Es no glorificar a Dios, por lo cual hemos sido creados. Por esto, la primera cosa que el Espíritu Santo hace en la regeneración de un pecador es darle conocimiento de Dios. Fijaos en 1 Juan 2, versículo 3. Dice 1 Juan 2, versículo 3. Y en esto, dice el apóstol, en esto, en esas cosas que viene escribiendo y describiendo, en esto sabemos, sabemos que nosotros le conocemos. Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 5. El que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Un pecador puede afirmar que conoce a Cristo de verdad cuando en su corazón hay un deseo de conocer a Cristo más. Eso es tremendamente importante. Lo voy a repetir. Un pecador puede afirmar que conoce a Cristo de verdad cuando en su corazón hay un deseo de conocer a Cristo aún más. Así fue el corazón de Pablo. Aquel Saulo de Tarso que fue convertido en el camino de Damasco. Lo hemos leído en este pasaje que hemos leído antes, ¿verdad? En Filipenses, en Filipenses, en el capítulo 3, capítulo 3 de Filipenses, y fijaros en el versículo 10, a fin de conocerle. ¿Cuándo dijo Pablo esto? No en el camino de Damasco. Con un corazón cargado ya de la conciencia de su pecado. Lo está diciendo prácticamente al final de su vida. ¿De qué está hablando aquí cuando habla de este conocer a Cristo? Bueno, ya lo hemos leído antes, versículo 7, ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Él vio la necesidad de sacrificar ciertas cosas que él tenía, conocimientos que él tenía, que venían ahora a impedir lo que es la posibilidad de conocer más a Cristo. ¿Y qué son esos conocimientos? Dice el versículo 9, a ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle. Lo que él anhela, que el Señor ensanchara su territorio, el territorio de su mente, el territorio de su corazón, para que pueda progresar en el conocimiento, en primer lugar, de la justicia de Cristo. Porque es sólo por esa justicia que él ahora está disfrutando del perdón de su pecado, que él está en esta relación tan íntima, tan personal con el Señor, disfrutando de la comunión con el Señor, a fin de conocer más de la justicia de Cristo. Pero se da cuenta también que el medio es igualmente importante, que es la fe, y quiere conocer más lo que es la fe para poder conocer más de lo que es la justicia de Cristo en su vida. Hermanos, esto es lo que es el deseo del corazón de Pablo. Pablo, para Pablo, es imposible conocer demasiado a Cristo. Por eso quiere conocer a Cristo más. Hermanos, no es cierto que esto es justamente lo que tú y yo necesitamos. No es cierto que necesitamos que el Señor ensanchara el territorio de nuestras mentes, de nuestros corazones, personalmente. No es cierto que necesitamos el territorio ensanchado en ese sentido en cuanto a nuestros hogares, nuestras familias. ¿Cómo vamos a ser útiles allí para ellos, ser instrumentos de la mano del Señor para la conversión de esa persona que significa tanto para nosotros, sino a este progreso espiritual, si el Señor no ensanchara este territorio espiritual? ¿Y qué voy a decir en cuanto a la necesidad que tenemos aquí dentro de nuestra propia congregación? Hermanos, la única manera, la única manera de conseguir este progreso es si el Señor, es si el Señor ensanchara nuestro conocimiento de Cristo. No es entonces sorprendente que Pablo lo deseaba tanto para sus hermanos, lo deseaba para sí mismo, ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero no lo está pidiendo eso egoístamente solamente para él, lo que él pide para sí, lo desea con todo su corazón para sus hermanos. Lo vimos antes en Efesios, el capítulo 1, escribiendo aquí a estos hermanos, evidentemente él ha recibido información y dice por esta causa versículo 15 del capítulo 1 de Efesios, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los hermanos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿con qué propósito? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo. Esto es la oración, la petición, el deseo profundo del corazón de este apóstol con respecto a sus hermanos, a sus hermanos en Cristo. Hermanos, para conocer a Cristo necesitamos conocer más y más la obra del Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Todo esto está relacionado con este medio, las escrituras, la oración, pero sobre todo la obra del Espíritu Santo porque por mucho que estemos orando, por mucho que estemos leyendo las escrituras, a menos que el Espíritu Santo está orando, estamos perdiendo completamente el tiempo. Fijaos cómo Cristo subrayó esto en aquel discurso, en el aposento, hablando con sus discípulos, tranquilizándoles, consolando sus corazones y les habla del gran Consolador que va a venir. Entre todo lo que Él va a hacer en lo que sea su obra, uno de los aspectos de su obra es precisamente esto. Juan 16, versículo 13, Juan 16, versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él es el que nos ha dado la verdad, la Escritura, Él es el que nos está capacitando en la verdad para estar pidiendo delante del Señor, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, ¿cómo? Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyer y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que Cristo nos ha dado su Espíritu para morar en nuestros corazones, para hacer su obra desde dentro de nosotros, enfocando precisamente la necesidad de esta petición de Jabez cuando Él pide un progreso espiritual. En esta primera petición, por lo tanto, de Jabez, tenemos un excelente ejemplo para ser guiados y puesto que, como ya hemos enfatizado, es el Espíritu Santo, nadie menos, que le ha puesto ahí entre todos esos nombres con el propósito de enseñarnos cómo pedir delante del Señor. Todos los días pedimos, por lo menos espero que estamos pidiendo al Señor, que estamos orando, que eso es un medio fundamental. Todos los días pedimos al Señor, pero la cuestión es, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? Pedimos seguramente cosas para nosotros mismos, para nuestra familia, pedimos pues, por el trabajo, cosas legítimas, pero he aquí la petición. Señor, quiero que ensancharas el territorio de mi conocimiento de ti para que puedas progresar espiritualmente. En realidad, esta es la petición porque abarca todas las demás peticiones siempre que esto va por delante. Fijaos cómo Jabez oraba. Él clama que oh, si me diera bendición y ensancharas mi territorio. Oraba guiado por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo afirmar esto? Ya lo hemos establecido. Jabez era un escriba. Jabez tenía un conocimiento de la palabra del Señor. Él necesita ser guiado. ¿Cómo? No conforme a sus propios razonamientos, a sus propios argumentos o pensamientos. Él necesita una guía infalible y la tiene en su mano. La Sagrada Escritura. Entonces Jabez ora siendo guiado por la palabra de Dios. Hermanos, es imposible separar la oración de la palabra. Cuando la oración es separada de la palabra, se queda solamente gas, aire y vapor. En otras palabras, no es para nada, es como aquel hombre que sube al templo que ha para hablar consigo mismo, aunque está en el lugar de la oración. Para empezar, orar es pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo leemos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esto es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, siempre que sea conforme a su voluntad, Él nos oye. pero la única manera que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios es por lo que Él mismo ha revelado en su palabra. Así que orar, literalmente, escoger lo que Dios ha revelado en su palabra, todos estos argumentos, promesas, todo lo que hay allí, escoger de allí, llevarlos delante del Señor y decirle, Señor, cumple tu palabra. Esto es orar de verdad. Hemos de seguir guiados o hemos de ser guiados en todo lo que pedimos. Si queremos recibir respuestas a nuestras oraciones, naturalmente, esto implica conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras. ¿Conocemos las Escrituras? A veces hay que lamentar creyentes, incluso creyentes de cierto tiempo caminando en la fe. Y es asombroso la ignorancia que tienen en cuanto a las Escrituras. Algunos ni siquiera conocen de memoria el orden de los libros de la Biblia. Algo tan básico, algo tan sencillo, algo tan fundamental. Hermanos, qué importante es este conocimiento de la palabra, porque mayor que sea nuestro conocimiento de palabra, más poderosos serán nuestras peticiones delante del trono de la gracia. Es la única manera de hacer progresión espiritual. En ese sentido, la vida cristiana es una continua labor. Todos sabemos lo que es esto, lo que son las luchas de cada día. Lo hemos sabido desde el momento de nuestro nacimiento espiritual. Esta es lucha que hay contra el diablo. Él está, parece ser, en cada paso para estar resistiéndonos, cortando el camino en cuanto a nuestro progreso. El mundo con todas sus influencias, ahí está en todo momento poniendo también sus pegas para que no avancemos. Las derrotas espirituales en nuestras vidas, las dudas que tenemos, las tantas otras cosas que están allí en nuestras vidas. Hermanos, nuestra experiencia debe ser la experiencia del apóstol Pablo, cuando él escribe en 2 Corintios 2, versículo 14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Triunfo siempre en Cristo Jesús. ¿Corresponde esto a tu experiencia? No corresponde siempre a la mía. No corresponde siempre a la mía. ¿Y sabéis la causa? La causa principal por no estar disfrutando de esta victoria continuamente en nuestra vida es por nuestro poco conocimiento de Cristo tal como está revelado en la Sagrada Escritura. Y ese es el asunto. Javes siendo por supuesto escriba pues tenía un gran conocimiento de la palabra del Señor. Sobre todo su tema central. ¿Cuál es el tema central o es el tema central de la Escritura para Hades era el Mesías. Él todos los días que está escribiendo allí está buscando en cada palabra en cada frase está buscando dónde está quiero conocer más del Mesías. Esto también hermanos debe ser nuestro propósito. esto debe ser el conocimiento que más deseamos. Allí es donde estamos pidiendo para que así el Señor ensanchara precisamente este territorio. Esto es lo que más que ninguna otra cosa distingue el conocimiento académico del conocimiento espiritual. o lo podemos decir de otra manera lo que distingue el conocimiento intelectual del conocimiento experimental de Cristo. La distinción es primordial. Sólo el conocimiento caracterizado por la escritura sola sin argumentos razonamientos escritura sola sirve para enseñarnos a vivir en nuestras vidas y progresar en nuestras vidas para la gloria de Dios. ¿Cuánto entonces necesitamos que el Señor ensanchara nuestro territorio en ese sentido de orar conforme a la palabra del Señor? Pero hermanos cuando tenemos ensanchado este territorio teniendo cada vez más conocimiento del Señor siempre va a dar el mismo resultado el mismo fruto. Automáticamente va a ensanchar otra área otro territorio y es el territorio ensanchado de desear la conversión de almas al Señor Jesucristo el apóstol Pablo lo expresa este que hemos visto en él esta característica a conocerle a él él es el quien en romanos dice que está dispuesto a ser amatena maldecido para que su nación fuese convertido a Cristo se dice de Juan Knox el padre del presbiterianismo en Escocia que él solía orar continuamente diciendo Señor dame Escocia o me muero dame Escocia o me muero qué quería decir con esto quiero ser el primer ministro quiero tener una influencia en el gobierno quiero no lo que él quería decir es que con un corazón ensanchado por el Señor buscando este territorio espiritual quiere lo mismo que Pablo la conversión de almas para Cristo y sabe una cosa el Señor le concedió la petición de su corazón y en la reforma Escocia conoció muchísimo la bendición la bendición del Señor hermanos tenemos nosotros este esta visión corazones ensanchados en ese sentido en este territorio realmente nos preocupan las personas no solo en nuestras familias no solo en nuestra nación en el mundo almas que sabemos por las cuales Cristo murió cuando derramó su sangre en la cruz hasta cuanto estamos pidiendo de verdad pero con este anhelo que vemos en Pablo y que vemos en Juan Knox dispuesto a nosotros a sacrificar cualquier cosa para que esto sea una realidad en el mundo en nuestra nación y en el pueblo en el lugar donde donde vivimos yo creo que concluyendo en la luz de todo lo que hemos venido en esta mañana y os puedo garantizar comenté con Rana viniendo que este mensaje es en primer lugar sino exclusivamente para mí en esta mañana y en la luz de todo lo que hemos venido meditando y considerando que poco que poco conocemos de esta clase de petición en este territorio somos todavía enanos neófitos inexpertos bebés razón de más razón de más de tomar muy a pecho lo que tenemos aquí enfatizado subrayado por el Espíritu Santo en esta primera petición de Jauves ojalá hermanos todos iba a decir todos los que somos miembros de esta iglesia pero no lo voy a limitar todos los creyentes en todo lugar tuviesen sus corazones nuestros corazones ensanchadas en este territorio concretamente para progresar espiritualmente y sobre todo en nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo oremos a él señor somos conscientes en esta mañana que tú nos has hablado me has hablado a mí seguramente has hablado a todos nuestros corazones sentimos reprendidos y por lo tanto señor queremos reconocer lo pequeño que somos en este territorio con respecto a Javes que está puesto aquí delante de nosotros con este tremendo desafío de esta ilustre espiritualidad señor te pedimos que aprendamos que tengamos este anhelo de corazón este deseo esta sed de Dios esta hambre de Dios para buscar esta justicia para buscar tu gloria de verdad ensanchando tú nuestro territorio en el conocimiento de ti mismo porque sabemos que en este territorio ensanchado ensancha también al mismo tiempo tantos otros territorios espirituales en nuestras vidas señor te pedimos que esto sea la bendición en cada uno de nuestros corazones en nuestros hogares y también aquí en nuestra congregación te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en este sentido en el nombre de Cristo amén 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 amén